La Dama del Alba La obra transcurre en Asturias, España en una casa de labranza en donde vivían el abuelo, la madre, los nietos de Andrés, Palín, Dorina y la criada Telva. La madre estaba muy afligida por la muerte de su hija Angélica se habían cumplido cuatro años había muerto ahogada en el río y su viudo Martín se iría ese día a la braña cuando llega una peregrina a quien el abuelo le parecía conocida juega con los niños, se queda dormida cuando entonces el abuelo recuerda dónde la había visto en la mina donde después que explotó el grusú habían muerto muchas personas el abuelo se da cuenta la verdadera identidad de la peregrina era la muerte La peregrina intenta que se dé cuenta lo amargo de su destino presenciar todos los dolores sin poder llorar estar condenada a matar siempre sin poder nunca morir le pide comprensión entonces llega Martín que había rescatado a una muchacha de quedar ahogada en el río se había tirado a ella voluntariamente por la tristeza y la soledad que sentía la peregrina advierte que volvería dentro de siete lunas a llevarse a una muchacha en el río pasado ese tiempo era el día de San Juan Adela, la muchacha del río había poco a poco tomado el lugar de Angélica todos los lugares excepto el que tenía con Martín pero luego él le confiesa que la quiere y ella sentía lo mismo Martín le explica que no pueden estar juntos porque Angélica no estaba muerta lo dejó por otro hombre que se encontró cruzando el río no dejó la verdad para no manchar su memoria ya todos habían empezado a decir que ella había muerto ahogada en el río tras encontrar su pañuelo la peregrina escucha todo y se da cuenta que es lo que debe hacer cuando llega Angélica queriendo reclamar su lugar le explica que no debe manchar el recuerdo que tiene la familia y la convence de realizar un viaje con ella encuentra Angélica a orillas del río la llaman Santa y la madre emocionada la llama Hija por fin estaba segura que su hija descansaría en paz y la madre emocionada la simplificación